¿Alguna vez habéis visto vídeos como estos y os habéis preguntado cómo se iluminan las bolas de Airsoft? Pues en este vídeo responderemos a vuestra pregunta. ¡Buenas a todos! Yo soy Budi y hace un par de días subí el review del G33 de ICS en el que hacía unas pruebas de tiro con un silenciador trazador en el que se iluminaban las bolas. Pues bien, algunos de vosotros me habéis preguntado cómo hago para que se iluminen las bolas. La respuesta es muy, muy, muy sencilla. Para que esto ocurra necesitamos dos piezas fundamentales. Por un lado tendríamos que comprar bolas trazadoras y por otro lado tendríamos que comprar un dispositivo que ilumine esas bolas. En el mercado tenemos tres opciones. Los silenciadores trazadores, los cargadores trazadores y las cámaras trazadoras. Nosotros solamente hemos probado el primer sistema, el silenciador trazador, que además es el sistema que mejor y más ilumina las bolas. ¿Cómo funciona? Pues es muy sencillo. La bola pasa a través del silenciador, el silenciador la detecta, lanza una ráfaga de luz y la bola queda iluminada. ¿Cómo pondríamos el silenciador en nuestras réplicas? Para fusiles la rosca suele ser de 14 milímetros inversa. Simplemente habría que quitar la bocacha y adaptar nuestro silenciador. Un apunte antes de nada. Si queréis poner un silenciador en una pistola, aseguraos que el cañón externo esté preparado para adaptar silenciadores, que eso no suele ocurrir. Por lo tanto, en muchas ocasiones tendréis que comprar un cañón externo de pistola que vienen costando entre los 50 y los 80 euros. En el caso de las pistolas suele ser de 11 milímetros dicha rosca. Entonces, ¿qué pasa? Que hay silenciadores que valdrán para pistolas y silenciadores que valdrán para fusiles. Nosotros, en nuestra lista de reproducción creada, llamada ropa, complementos, trazadores y tal, tiene un nombre muy parecido, ahí en eso enseñamos diferentes trazadores de la marca Acetech. Acetech es una marca de trazadores que se caracteriza por iluminar las bolas mucho mejor que los demás trazadores del mercado, ya que en vez de usar una luz blanca, usa una luz ultravioleta, que es muchísimo mejor para iluminar las bolas y que salgan más brillantes. Además, estos trazadores se caracterizan por tener un acople que permite convertirlo de rosca de 14 milímetros a rosca de 11 milímetros. Por lo tanto, valdría tanto para fusiles como para pistolas. Sobre las bolas las vais a encontrar de diferentes colores, rojas, amarillas, verdes... Pues bien, las bolas que mejor se iluminan y que más vais a ver son las bolas verdes. Las bolas rojas son muy divertidas, pero si las quieres iluminar y que se vean medianamente bien, necesitaréis un trazador con mucha más potencia. Harrods hace tiempo nos trajo uno que ilumina las bolas rojas, vamos, como si fueran bolas verdes, lo que pasa que sí que es verdad que es un poquitín más caro de media. De todos modos, os dejo aquí en la parte superior el vídeo por si queréis ir a verlo. Asimismo, si queréis ver partidas de nosotros jugando en CQB con silenciadores trazadores, podéis ir a la lista de reproducción creada llamada Partidas en CQB en Campos Pequeños. Ahí básicamente podéis ver cositas como las que estáis viendo aquí de fondo de pantalla, que son súper, súper divertidas. Y además, que ver a Jarros jugar con pistola en CQB es una auténtica gozada. Y nada más chicos, en el próximo vídeo hablaremos de qué es mejor, una réplica de plástico o una réplica de metal. Ventajas y desventajas de cada una de ellas. Hasta la próxima, chao.